Hola, ¿cómo estáis? Arrancamos el mes de septiembre y lo hacemos navegando, no porque queramos volver de vacaciones, que también, sino porque el barco es el medio de transporte para las enfermeras y enfermeros que trabajan en la isla de Tabarca. Además, en este primer informativo del nuevo curso, hacemos un análisis del último informe sobre la situación de la enfermería en la Comunidad Valenciana. Bienvenidos. El sol te da vida y no permitas que te la quite. Con este lema, dos enfermeras han recorrido este verano las playas de Valencia aportando información sobre cómo prevenir y actuar ante un golpe de calor. CECOBA pide a Sanidad que también se forme a las enfermeras en las patologías transmitidas por vectores, como el mosquito tigre. Estas profesionales juegan un papel clave en la detección y notificación de casos. Contusiones, cortes y lipotimias son las principales atenciones que los profesionales sanitarios que trabajan en la Tomatina de Buñol realizan en una de las fiestas de la comunidad más internacionales. Hemos acompañado al dispositivo de seguridad. Tabarca es una pequeña porción de tierra de tan solo 1.800 metros de largo por 300 de ancho, donde durante todo el año tan solo viven 15 personas. Sin embargo, durante los meses de verano la llegada de turistas es continua. Allí trabajan varios enfermeros que se turnan para atender tanto a los habitantes de Tabarca como a sus visitantes. Ocho kilómetros son los que separan Santa Pola de la isla de Tabarca y este es el medio de transporte que utiliza el enfermero de esta isla. Su nombre, Rubén. Manos que curan y cuidan a tabarquinos y veraneantes desde principio de verano. Son guardias, 24 horas y 15 días consecutivos, en el mejor de los casos, a no ser que luego haya que reforzar y nos quedemos unos poquitos días más. Un periodo donde Rubén está al cuidado de todas las personas que se hallan en la isla. Son 13 residentes, más luego el policía y el enfermero que hay aquí y en jornada estival pasan a ser entre 6.000 y 7.000 personas diarias. Estoy yo solo, a no ser que tengamos al médico que viene de lunes a viernes dos horitas por la mañana. El resto, estoy solo, entonces pues es acudir al sitio donde haya ocurrido el accidente. Llamamos a un médico de urgencias que es el que tenemos en Santa Pola como referencia. Según lo que nos digan allí, llamamos a un 112 según si es de máxima gravedad y durante el día nos envían un helicóptero. Luego en el caso que nos tocase por la noche no tenemos ninguna medida, entonces nos toca movilizar a cualquier vecino o a cualquier persona que resida en la isla y que bueno, que nos aporte un barco, una lancha para llevarlo a puerto y allí sí que lo recoge un 112. Dedicación y buen hacer que Rubén seguirá transmitiendo a habitantes y visitantes de la isla de Tabarca durante 15 días, 24 horas. Cinco personas han fallecido este verano en la Comunidad Valenciana por golpe de calor. Para reforzar la prevención, dos enfermeras han recorrido las playas de la provincia de Valencia y los principales lugares turísticos. Una campaña del Colegio de Enfermería de Valencia que también sirve para dar mayor visibilidad a la profesión. Lo que intentamos hacer es concienciar a la población del peligro que supone un golpe de calor. Deberían de hacer campañas porque este año solamente en la Comunidad Valenciana tenemos cinco fallecidos por golpes de calor. La gente no sabe cómo actuar ante un golpe de calor y además es un golpe de calor, te viene, no te das cuenta y cuando te das cuenta ya es tarde. Primero beber agua y si hay una enfermera al lado, ir corriendo a ellas. Más de 2.200 personas ya tienen derecho a una atención sanitaria integral tras la universalización de la asistencia. De todos ellos, más de 490 cuentan con la tarjeta definitiva y otros más de 1.700 tienen una tarjeta provisional mientras se tramita el documento. El pasado 31 de julio se anunciaba la devolución de la atención sanitaria en la Comunidad a los colectivos que habían quedado fuera en 2012 con el Real Decreto para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Esta semana el Ministerio ha propuesto a las comunidades autónomas la atención sanitaria a las personas en situación irregular con seis meses de empatronamiento y el 40% de copago farmacéutico. Una propuesta rechazada por la consellera de Sanidad de la Comunidad, Carmen Montón, ha afirmado que la Generalitat Valenciana da 15 días al Gobierno para que derogue el Real Decreto 16-2012 de 20 de abril y zanje de una vez por todas la exclusión sanitaria. El mosquito tigre es un insecto invasivo que puede llegar a transmitir hasta 22 enfermedades. Su propagación preocupa a los profesionales de la salud ya que su picadura puede transmitir enfermedades como el dengue o el virus de chikungunya. De hecho, el primer caso autóctono detectado en España por contagio por este virus se daba en Gandía, en Valencia. El Ministerio de Sanidad puso en marcha el Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente a las enfermedades transmitidas por vectores, como es el caso del mosquito tigre. Este plan incluye acciones formativas destinadas únicamente a los médicos de atención primaria. CECOBA ha solicitado a la Consellería de Sanidad Universal que incluya en el programa al resto de profesionales sanitarios. La Comunidad Valenciana tiene un déficit de más de 16.500 profesionales de enfermería respecto a la media de la Unión Europea, así lo afirma el Consejo Autonómico de Enfermería, CECOBA, ha pedido a la Consejería que arbitre medidas que permitan alcanzar los 828 enfermeros por cada 100.000 habitantes como en la Unión. CECOBA recuerda que el sistema sanitario valenciano está muy medicalizado en la actualidad con más de 480 enfermeros y más de 420 médicos por cada 100.000 habitantes. Mientras, la media de la Unión Europea es de más de 800 enfermeros y poco más de 300 médicos y en España son más de 520 enfermeros y más de 450 médicos. El último informe elaborado por la Organización Autonómica Colegial revela además que a pesar de que en 2014 el paro en la profesión ha descendido casi un 20% en la comunidad, el descenso del desempleo enfermero en España ha sido mayor, de casi el 23%. El estudio hace evidente también que se ofertan más plazas para estudiar el grado de enfermería en la comunidad que los puestos de trabajo para enfermeras que se solicitan. Mientras, el Sindicato de Enfermería Satche denuncia que los trabajadores de la planta quinta-segunda del Hospital La Fede Campanar han encontrado sus puertas cerradas tras la vuelta de las vacaciones. La Consellería de Sanidad la mantiene cerrada desde julio. Para Satche, un desmantelamiento incomprensible ya que la consellera de Sanidad, Carmen Montón, anunció en julio la paralización de la demolición. Arranca un nuevo curso y lo hace con gran cantidad de eventos programados. Repasamos ahora algunas de las principales actividades anunciadas por los tres colegios profesionales de enfermería de la Comunidad Valenciana. El mes ha arrancado con el inicio de la formación para obtener el Diploma de Especialización en Enfermería Nefrológica. El programa consta de 200 horas teóricas y 100 más prácticas y se extenderá hasta junio de 2016, un curso organizado por la Universitat Jaume I de Castellón. En septiembre también, pero el día 15, finaliza el plazo de presentación de los trabajos que concurran a los decimoterceros premios CECOVA de Investigación en Enfermería. El objetivo es incentivar el desarrollo y la producción de la actividad científica en enfermería. Y el 30 de septiembre es la fecha límite para presentar los trabajos para el sexto premio de investigación en Enfermería Novecután. Octubre es un mes de congresos. El primero será el Nacional de Asociaciones de Enfermería Pediátrica bajo el lema Uniendo Fuerzas por un Fin Común. Enfermeras de esta especialidad se darán cita en San Joan de Alicante. Será entre los días 1 y 3 de octubre. Precisamente el día 3 es cuando da inicio el viaje de 9 días a Vietnam, un circuito por este país del sudeste asiático con la agencia Nuestro Pequeño Mundo Viajes. 40 ediciones. Es lo que cumple el Congreso Nacional de la Sociedad de Enfermería Nefrológica, SEDEN, que entre los días 6 al 8 de octubre celebra su encuentro anual. El Palacio de Congresos de Valencia será la sede. Y en Valencia también, pero en el Hotel Las Artes, tendrá lugar el XX Congreso Nacional de Enfermería Hematológica. Será entre el 22 y el 24 de octubre. En las mismas fechas, pero en Alicante, se celebrarán las primeras Jornadas Nacionales de Enfermería, con el título La Aportación Enfermera a la Sostenibilidad del Sistema Sanitario, un evento que reunirá a tres conferenciantes y nueve expertos líderes en sus respectivos campos, los cuales aportarán tanto su visión como resultados para cuantificar la repercusión económica de los cuidados. El Salón de Actos del Hospital General Universitario de Alicante acoge el 23 de octubre las séptimas Jornadas de la Sociedad Valenciana de Hospitalización a Domicilio. Y el 30 de octubre es la fecha límite para presentar los trabajos que obtén al IX Premio de Enfermería y Podología 2015. De los 47 centros de educación especial que existen en la Comunitat Valenciana, tan solo 17 cuentan con un profesional de enfermería, tal y como indica la Ley de Salud de la Comunitat. CECOBA, junto con 35 sociedades científicas, asociaciones, universidades y sindicatos representativos de la enfermería han incluido esta figura entre una de las 47 propuestas principales de mejora de la situación de la profesión. Unas propuestas que han entregado a la consellera de Sanidad Universal, Carmen Montón. Ahora que empieza el nuevo curso, enfermería recuerda que el alumnado de los centros de educación especial tiene unas necesidades asistenciales muy importantes. En muchas ocasiones con enfermedades crónicas asociadas y en otros casos son portadores de sondajes y dispositivos que requieren los cuidados y la supervisión de enfermería durante todo el horario escolar. Nos adentramos ahora en la historia porque en 1915 el Ministerio de Instrucción Pública aprobaba el primer plan de estudios de enfermería. Un programa solicitado por la Congregación de las Siervas de María que querían mejorar el servicio y la atención que prestaban a los enfermos. Esto supuso la profesionalización de los cuidados. En 1915, la Orden de las Siervas de María demana en el Ministerio de Ordenación Pública que la enfermería pasara a ser un título oficial. Esta data marca un punto de inflexión por el mundo de las curas que se hace profesional. Es donaba una certificación oficial como enfermería signada por el DGAR en aquel entonces de la Facultad de Medicina. Las escuelas religiosas y las laicas guanen así un gran impulso y la Facultad de Medicina comienza a impartir los primeros certificados académicos. A partir de finales del siglo XIX y todo el siglo XX, son las órdenes religiosas femeninas a través de las monjas que asumeixen las curas y, por tanto, toda la atención a los malalts. En 1957, las profesiones de matrón y de practicante s'integren y en 1977, los estudios llegan al su sostre, la universidad. Ya hemos conseguido a nivel académico que sigamos capaces de portarlo y de hacerlo palpable en el ámbito profesional. ¿Cómo se ha conseguido eso? Eso generan conocimientos y generan evidencias. El Colegio de Infermería de Alacant recorda ahora esta important data amb esta publicación y una taula redonda para reflexionar sobre el recorregut fet per esta profesión y el que queda per hacer. Y no podemos irnos sin hablar de una de las fiestas más conocidas internacionalmente y con la que cada año se pone punto y final al mes de agosto. No, hablamos de la tomatina. Más de 500 efectivos de seguridad participaron en este último año, el más numeroso de toda la historia de la tomatina. Ahí estuvo CECOVA Televisión para conocer de primera mano cómo se preparan y cómo trabajan los efectivos de seguridad, entre todos ellos, por supuesto, también enfermería. Una asistencia en el Hospital La Fe de Valencia a una joven que se cayó por un barranco cercano al lugar de la celebración de la tomatina, una vez finalizada la batalla de tomates, y cuatro atendidos en el Centro de Salud de Buñol y el Hospital de Manises. Este es el balance de asistencias sanitarias más importantes llevadas a cabo durante la pasada tomatina, que contó con un amplio despliegue sanitario y de las fuerzas de seguridad desde primerísima hora de la mañana. Somos 180, que estamos distribuidos todo lo que es el recinto de la tomatina para el control de acceso a la gente, que no entre con objetos que puedan causar daño a los participantes. Diez ambulancias, un hospital de campaña, ocho enfermeras, ocho médicos y doce técnicos sanitarios completaron el despliegue asistencial que el año pasado atendió durante la celebración de la tomatina a 140 personas. El tipo de asistencias que solemos hacer son de tipo osteomusculares, desde esguinces, contusiones, heridas, luego también encontramos casos de lipotimias. Sobre todo haríamos un buen lavado ocular para observar bien, se le hará una buena limpieza y tenemos todo tipo de colirios para poder limpiar el ojo. Normalmente no hay ningún problema. Las gafas de buceo para evitar el contacto del jugo de tomate en los ojos fue, de hecho, la principal precaución entre los 22.000 asistentes a la tomatina, procedentes desde hasta 96 países y que en su mayoría llegaron a Buñol con la lección bien aprendida. Las botellas con el tapón, la lata de cerveza que está prohibido y los palos de selfie. La principal precaución es para ellas porque ya le operaron las rodillas, entonces quiero buscar un área que no haya mucho movimiento. Hemos venido con las gafas y ahora dejaremos las cosas en un guardarropa y los móviles con funda. Yo solo seguridad. Gafas de buceo y ya está. Bien equipados, de arriba a abajo y con las asistencias sanitarias preparadas para atender cualquier incidente, ya solo quedaba disfrutar de los siete camiones de tomates que vistieron de rojo buñol en el 70 aniversario de la tomatina. Con la fiesta más roja del verano nos despedimos, volvemos la próxima semana, el próximo viernes os espero con más noticias y más actualidad de enfermería y sanidad de la Comunitat Valenciana. Pasad una feliz semana. Adiós. Adiós.